No hay casualidades, perdón. Sí, no, y Doña T. hay que recordar que era el presidente de la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público, donde ahí también, en esta cooptación que Cristina quiere hacer de la justicia, porque es la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, también, digamos, dieron una batalla bastante importante, también con un intento de modificación de la ley. Son lo mismo, Johnny. Se han juntado para conservar el poder y fundamentalmente para que Cristina pueda tener la impunidad que está buscando desde el 10 de diciembre del 2019, cuando asumió que ha sido la única política constante y continua del gobierno. Imaginate si la energía que le ponen para manejar a la justicia la pusieran para solucionar la inflación, la inseguridad, los problemas de los argentinos. Bueno, ¿les puedo mostrar lo que acaba de pasar con Alberto Fernández y Mario Ille en José C. Paz? ¿No tiene desperdicio? Un poquito lo mostramos en el pase, ahora viene la versión más extendida. Alberto insultando, Alberto las puteadas, el presidente de la Nación. Mirá, Mónica, mirá. ¡Y saben qué interés es el presidente! ¡Y saben qué interés es el presidente! ¡Y por lo tanto, ustedes, yo necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, porque si quieren hacerles creer que en 2023 estamos perdidos, ¡un cadáver de los carayos! ¡Un cadáver de los carayos! ¡Un cadáver de los carayos! Viene un congreso de... Parte, creo que se llama el Partido de la Nación. Bueno, ok, pero digamos, claro, eso. El 4%. Entonces sí o sí tiene que apostar a esa unidad. Ahora viene un congreso del Frente Renovador, entiendo que también Massa va a tratar de ver qué hace. Cristina acaba de lanzar unidad ciudadana. Lo dejaron solo, ¿no? Y Alberto no tiene... ¿Qué tiene? Es un círculo íntimo. Bueno, por eso está diciendo no me dejen solo. Te voy a dar Neuta que decían, no me dejen solo. Luis, ¿cómo...? ¿Y la preparación de la carta, del menú? ¿Cómo sería? ¿Qué es el menú? Sí, sí, está el Masterchef Berreta. Los tipos están preparando platos. Entonces, Massa va a armar lo suyo. Cristina va con... Entonces van a ir preparando el menú y Alberto no tiene ni para arrancar. Llegó tarde, no pudo manotear nada de la verdulería, no tiene que armar y está... No le prende la hornalla. No, y encima no tiene gas. No lo dejaron pasar al supermercado. Literalmente no tiene gas. Nosotros no tenemos gas. Entonces te digo, los tipos están preparando esa cuestión. Y lo hacen con picardía y Alberto es esto. Alberto es un invento que Cristina puso, porque en definitiva Cristina está haciendo lo que Alberto le garantizó que iba a hacer con mayor prolegida. Alberto, para ser presidente, le garantizó que le resolvía los problemas judiciales a Cristina. Y Cristina lo compró. No le pudo resolver absolutamente nada, porque en definitiva hay cosas que se cayeron por su propio peso, porque la verdad... Pero en las causas centrales que a Cristina verdaderamente preocupan, que verdaderamente la asustan y que verdaderamente no va a tener cómo dar explicaciones, Alberto no lo pudo resolver. Entonces ella entró con la topadora, con la vodka a tirar todo. Así si no nos explica el tema del consejo con la maquitratura. Yo pensaba lo que es el gobierno de Alberto, porque le dicen, un carajo, estamos perdidos, todavía tenemos chance. Yo pensaba, 7% de inflación, ¿estamos? 6,7% de inflación mensual, dicen 5 en abril. Sí, eso te iba a decir que viene complicada también. Por ahí un poco menos, pero digamos si venís 5 en abril. O sea, baja, pero no está, claro. Exactamente. 128 mil muertos por COVID, las vacunas que llegaron tarde, el dólar que se fue de 60 a 200 pesos. ¿Hay algo como para decir, no estamos perdidos, como dijo Alberto? ¿Hay algo de lo cual agarrarse? ¿La invasión a la justicia? Nada, la política internacional, la destrucción de las instituciones. No, no, nada, nada. Pero bueno, no hay que subestimarlo. Yo te lo digo, lo vengo repitiendo hasta la hartada, que otro tipo tiene una capacidad. Y nosotros tenemos un pueblo muy desmemoriado, un pueblo que le da oportunidades a tipos que deberían condenarlo. A otro partido político lo tiran por la ventana. Entonces yo digo, este es un pueblo desmemoriado, que con muy poco automáticamente comete una amnesia colectiva y los tipos se olvidan rápidamente de lo que pasó. Así que yo no subestimaría a nadie. ¿Cómo van a votar en diputados o senadores el impuesto Guzmán, el impuesto a la renta inesperada? La renta inesperada. La verdad, en contra, nosotros tenemos un compromiso, que lo hemos expresado durante toda la campaña, de no aumentar impuestos, y todo el bloque de Juntos por el Cambio ascribe a esto. Aparte, la verdad, no se sabe qué es el impuesto a la renta inesperada, porque no hay, el impuesto que es a las ganancias ya está creado. Entonces, Guzmán no sé lo que pretende inventar. Los votos no están, ¿no? No alcanza con la izquierda. Hoy me parece que no, pero bueno, siempre, viste, ahí de repente aparece algún aliado inesperado. Algún aliado inesperado de la izquierda o de otro, lo mismo para el Consejo de la Magistratura, y creo que estas dos cosas hay que mirarlas, y hay que trabajar para que el ajuste lo haga la política, que tiene muchas cosas para hacer, desde, no sé, aprobar la ley de boleta única, que bajaría más para la elección pasada, fueron 1.600 millones de pesos que se tiraron en boletas, sin sentido, y con una ley se puede cambiar, y miles de cosas más, Johnny, terminar con las legislaturas bicamerales en todo el país, que, bueno, que ahí es un enorme gastadero de plata, y no tiene ninguna significación histórica ni política que justifique eso. No quiero que nos vayamos sin decir que el sábado, este sábado hay una marcha en todas las plazas del país para apoyar al campo, ¿no?, con los impuestos y todo esto, pero también van a protestar contra la invasión a la justicia, contra esto que está pasando en el Consejo de la Magistratura, no sé qué postura tienen ustedes. Pero por supuesto que hay que acompañar, porque tiene que ver con la renta inesperada, esto que se dice en peronista, que lo copien a Perón. Cuando le apareció la renta inesperada de la Segunda Guerra Mundial, el perónimo llenó de lingotes de oro, decían en el banco central, ¿te acordás? El mito dice eso. ¿Por qué? Porque los commodities se dispararon y la Argentina se convirtió en el granero del mundo. Si hoy una guerra, ¿no?, de deseadas y que esperamos que termine pronto, nos da una oportunidad de esta, en vez de pararte en el hombro del productor agropacuario, preguntarles cuántas toneladas más de trigo y de maíz podemos producir. Porque esa renta inesperada nos puede ayudar a salir de esta situación económica desastrosa. No es cobrándole más impuestos al tipo que genera ganancias, que genera importación. No es sacándole la plata al que produce, sino alentándole a que produzca más que es lo que la Argentina necesita, producción, trabajo y crecimiento. Igual, esto está bueno lo del sábado, pero que es una sociedad muy mansa la Argentina. Lo que pasó anoche con el Consejo de Magistratura es muy grave. Es un golpe institucional. Yo digo, me voy a despertar con cacerolazo. No pasó mucho. Yo sé que es un tema muy técnico. No, bueno, porque la gente la está pasando muy mal, Johnny. Por eso lo puede hacer Cristina. Porque ella, en su agenda, somos muy pocos los que estamos hablando del tema. La gente lo tiene para comer. Yo tengo amigos míos, amigos míos profesionales, que están buscando todavía un banco para el chico porque lo sacaron de la escuela privada, porque se cayó por el tema de la conectividad, el tema de lo que pasó con el tema. Y hoy están desesperados. Porque aún el que tiene un sueldo, sabe que ese sueldo es menor que el que tenía el mes pasado. Entonces, digo, la gente la está pasando muy mal. Por eso no sé de dónde saca tanto optimismo Alberto, sin subestimarlo. Por eso vos podés hacer todas estas cuestiones, todos estos golpes institucionales, porque verdaderamente la gente está pensando en el día a día cómo hace para zafar. ¿Ves echarse un volantazo, Alberto? No, Alberto no le pida nada. Dijémonos de eso, ya van dos años y medio. Para mí me dijeron que iba a dar cambio de gabinete. Toda la Pascua, toda la Pascua dando ese tema. No va a resucitar Alberto después de la Pascua. Dejémonos, ¿viste? Sí, sí, coincido. Yo creo que hay que dejar de tirar ese mito porque no existe y hace perder el tiempo. Acá lo que hay que pensar es cómo se construye una mayoría para lograr sacar a la Argentina de donde está. Acá tengo el borrador de la denuncia penal, no se la voy a dejar pasar a Cristina. A ver cómo es muy... No, no, muy simple, es un relato de los hechos, pero digo, no se la voy a dejar pasar. Exacto. No, sí, acá está el borrador, por supuesto, voy a formular una denuncia penal por incumplimiento de los deberes funcionarios públicos y por abuso de autoridad. Que el fiscal después la califica como... Contra la denuncia. Me voy a encargar el tiempo que está en el Senado de hacerle saber que con nosotros no, así no se puede. Ella a lo sumo es vicepresidenta, no emperatriz. Tirale esto y no saca... No, eso es como tirarle una pala a uno de la cámpora, ¿viste? Uy, ya sabés cómo. Qué picante que está, Tony. Estás en tu mejor momento. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Un placer. Gracias, Graciela. Como siempre, ahí está Mónica Gutiérrez. Qué lujo. No la veo a Débora, pero debe estar por ahí.